Es el primer equipo, después de la revolución, que participa en un torneo en los Estados Unidos. Es un cambio muy brusco para estos niños, son niños de barrio, que todo para ellos fue una primera vez. Es la primera vez que comen un avión, una primera vez que vengan a este país, una primera vez que se han sentido estrellas, porque ellos se han sentido estrellas. El campeonato se gana cuando se termina aquello y yo me pongo la medalla en el primer lugar. Esto lleva una disciplina porque leíme un break ayer, ¡acabar! Que nunca se veen convencidos. Un muchacho que no ha trabajado nunca, a pesar de hacer otros países o en otros trajes. Echa bonito tener estilo. El equipo lo que pasa es que quiere ganar. Si quiere, ellos pueden. Es una de las grandes motivaciones que tiene todo atleta cuando empieza a jugar fútbol. Estamos bien contentos con las cosas que estamos haciendo con los niños cubanos. Porque siempre estamos a la disposición para ayudar a los cubanos, nosotros somos bien los que somos. Espero que marque un camino y una apertura entre los dos países. ¡Gracias!